Queridos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, les habla Alejandra Fierro, soy la coordinadora del Grupo de Innovación y Transformación del Instituto de Estudios del Ministerio Público y hoy les voy a hablar del equilibrio entre vida laboral y vida en el hogar que nos exige esta coyuntura. Voy a darles tres tips. El primero es tener mucha paciencia y mucha flexibilidad. Esta es una etapa especial en la que vamos a compartir con nuestras familias de manera intensa y no es el momento para ponernos hiper exigentes y querer que todo salga perfectamente bien, que la casa está perfectamente ordenada, limpia y en silencio, sino que tenemos que ser flexibles y entender que nos va a costar adaptarnos. Esto nos va a evitar malos genios, esto nos va a evitar choques y nos va a ayudar a mantener armonía emocional que es fundamental durante esta etapa. El segundo tip es tener unas rutinas establecidas. Es importante hacer el ejercicio de prever qué es lo que se va a hacer durante el día y que por la mañana tengamos claro a qué se va a dedicar cada miembro de la familia. Nosotros tenemos nuestro horario determinado también por nuestros jefes y por nuestras funciones específicas, pero también tenemos que estar muy pendientes de que nuestros hijos tengan un horario y tengan unos espacios específicos para hacer ciertas actividades. Si tienen colegio virtual, pues eso lo va a facilitar mucho, pero si son niños más pequeños que todavía no están en esta rutina, hay que de todos modos incorporar espacios para que puedan dedicarse, por ejemplo, a dibujar, a hacer una manualidad, buscar manuales, apoyarse en todo el material virtual que hay ahorita que están liberando un montón de cosas para tener acceso y que los niños también puedan aprovechar todo este material, incorporarlo dentro de una rutina y tratar de articularlo con el horario que nosotros tengamos para que tengamos algunos espacios en los que ellos están ocupados y nosotros así podamos tener también el espacio libre para nuestras tareas. Y el tercer tip que es muy importante y está ligado con el anterior, es tener tiempos de descanso y de compartir. Uno de los retos más grandes es saber cuándo parar. Como traemos el trabajo a casa, entonces es muy probable que nos demos cuenta que a las 9 de la noche todavía seguimos respondiendo correos o seguimos cumpliendo con las tareas, hay que evitar esto. Hay que mantener el horario laboral y en los espacios que tengamos tratar de buscar actividades que nos conecten con la familia, en las que podamos compartir, en las que podamos jugar, en las que podamos tener conversaciones y que se sienta que ya no estamos en el trabajo sino que estamos compartiendo en familia y esto va a garantizar que también emocionalmente nos podamos sentir más tranquilos y podamos estar mucho más efectivos en esta exigencia que nos trae esta coyuntura.